La luna es de las flores, hasta que por fin ayer Está lleno de primores, está lleno de primores Y yo me quedé, tú dices que no me quieres Porque tiene otro querer Yo siempre te quiero, yo siempre te quiero Aunque tengo otra mujer Porque tiene otro querer Porque tiene otro querer Yo siempre te quiero, aunque tengo otra mujer Pero yo siempre te quiero, aunque tengo otra mujer 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 ¡Suscríbete al canal!